Pronto pasa el tiempo si lo analizamos Cien años son pocos pa' desperdiciarlos Cristo vino al mundo y lo crucificamos Treinta y tres tus años, la historia cambiaron Vale más un día con él que mil en pecados Vives presumiendo que tienes buen carro Que tienes dinero, el ojo te han rodeado La verdad es otra, sin Dios a tu lado No eres más que un pobre, necio, desdichado Has ganado el mundo, pero tu alma es descuidado La oferta está puesta y tú sigues dudando Si entras por la puerta o sigues disfrutando Ya no es más que un pobre, necio, desdichado No eres más que un pobre, necio, desdichado